Cuando yo ingreso a la compañía, recuerdo que el jefe que me contrató en su momento, lo primero que me preguntó y me dio muchísima risa era, oye, pues estoy buscando un perfil con ciertas características, pero pues eres mujer, ¿no? Y me dio muchísima risa, porque dije, pues sí, soy mujer. Y una pregunta que me hizo, que yo creo que fue algo que lo hizo reflexionar, me dice, ¿por qué te tendría que contratar a ti siendo mujer en un mundo de la construcción, en un mundo principalmente masculino? Y dije, bueno, pues es muy fácil, yo te la pondría al revés. Por ser un mundo masculino y por ser un segmento de la construcción, pues se le facilita más a una mujer el acceso a la información y la visita de los clientes y poder identificar las necesidades del mercado, porque uno tiene una sensibilidad adicional. Que constate en el transcurso y en el pasar de los años, en donde una mujer, no necesariamente porque sea un mercado masculino, no pueda trabajar siempre con mucho respeto y siempre entendiendo que no es una cuestión de competencias. Y el hecho de estar incursionando en empresas, en donde a veces el hecho de que tú seas la voz del mercado o que puedas opinar de cambios de procesos o desarrollo de productos, te hagan caso, es algo muy importante. Y yo en Elbex lo he vivido de manera muy natural. Eres una persona a la cual también te escuchan y siendo mujer no es tema, que es lo cual a mí me da una gran satisfacción. Esta parte yo creo que eso es lo que cautiva a una persona como yo, a una mujer como yo, o a cualquier profesionista, que nos den la oportunidad, que crean en nosotros y que una vez que se obtienen los resultados, pues es una satisfacción inmensa. O sea, que crean en ti, que te den las herramientas y que lo veas implementado en muchas partes. Eso te da una satisfacción a nivel profesional, pero también a nivel personal. Mi nombre es María Eugenia Salas Rico y estoy a cargo del área de investigación y desarrollo de nuevos productos en esta maravillosa empresa que se llama Elbex. Gracias. Gracias.